Hola Dreamers, hoy vamos a hablar acerca del prensatela de un cuarto de pulgada con guía y algunos de sus usos que tal vez no conocías, así que comencemos. En esta imagen podemos conocer las medidas que incluye cada una de las guías sobre el prensatela y recuerda que todas son a partir del centro, es decir, de donde cae la aguja. No se recomienda usar este prensatela para coser varias capas de tela, para eso es mejor prensatelas especiales para colchado y tampoco se recomienda usar en telas con mucho pelo, es decir, como un terciopelo o una toalla. Ahora sí, para usarlo, colocamos el pie sobre nuestra máquina de coser doméstica y recuerda usar puntada recta y la aguja debe estar alineada al centro. Ahora, comienza a coser con la guía justo en el borde de la tela, de esta forma coserás a un cuarto de pulgada. Cuando llegues a esta marca, puedes pivotear y continuar cosiendo a un cuarto de pulgada. De esta forma puedes coser sin necesidad de rematar y volver a empezar. Ahora, otro uso que puedes darle a este prensatela es para coser a tres dieciséisavos de pulgada. Para hacerlo, únicamente alinea la tela con el borde derecho del prensatela en vez de alinearlo con la guía. De esta forma coserás a tres dieciséisavos de pulgada de la orilla de la tela. Ahora, si alineas la tela con el borde izquierdo del prensatela, harás costuras a un octavo de pulgada. De esta forma puedes combinar las medidas para hacer pespuntes decorativos y así aprovechar mejor tu prensatela. Y listo. Ahora ya sabes cómo usar el pie de un cuarto de pulgada con guía y aprovecharlo mejor. Esperamos que este video les haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. No olviden visitar nuestro sitio web 123dreamit.com ¡Suscríbete al canal!